Desde el próximo lunes, 6 de mayo, se abre el plazo de inscripción para los campus deportivos de fútbol, raqueta, baloncesto, balonmano, patinaje y gimnasia rítmica que organiza el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real. Una oferta que sigue creciendo cada año. Con la voluntad de que la práctica de nuestros menores en edad escolar, la práctica deportiva, no pare tampoco en vacaciones. No quede reducida a una opción del tiempo escolar, sino que incluya, si puede ser todavía un poquito más, lo lúdico, lo técnico y la convivencia en los campus deportivos municipales. En los seis casos, las plazas se otorgarán por orden de inscripción. Los primeros campus en comenzar serán los de fútbol y raqueta el 30 de junio. Baloncesto, balonmano y patinaje lo harán el 7 de julio. Y la novedad gimnasia rítmica se desarrollará del 15 al 19 de julio en horario matinal. Todos los campus tienen una oferta que va más allá de la práctica deportiva. Además se incluye, como sabéis, las actividades lúdicas de piscina, tarde en el playa park, una de las tardes, visitas de deportistas reconocidos que pueden servir de motivación y también de aprendizaje. En definitiva, yo creo que el resumen de estos últimos años, si me lo permitís, sea la palabra aumento o crecimiento. El coste de cada actividad varía en función del número de hermanos que participen, de si se trata de familias numerosas o si se realiza la comida en el propio campus. Bien, muy bien, bien pegados, bien.